Ya vamos en camino al panteón Miren, miren, no puedo creerlo Esa es la tumba principal Yo creo que fue suficiente Quiero que en este video dejen 300.000 likes Y que 15.000 personas se suscriban en menos de 24 horas Para que mañana vayamos a jugar la ouija al panteón Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Creo que esto se pone cada día más interesante Y lo noto porque ustedes están muy ansiosos Están todos los días comentando Estamos todos los días viendo sus comentarios en todas las redes sociales Que están todos como locos Todos estamos iguales, créanme Hoy, si sale todo bien, vayamos al panteón No a jugar todavía, sino como a ver el lugar y conocerlo primero Que es lo más importante Y si sale todo bien, mañana sí iríamos al panteón a jugar a la ouija Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Temblando Un poco asustados Ahora son las 8 y media más o menos recién Por ahora es cuando está todo el tema tranquilo Cuando se pone de noche tipo 10, 11 es cuando todo se pudre Quiero hablar sobre un tema que muchos de ustedes comentaron en el video de hace 2 días ¿Qué carajos pasó cuando se cayó un objeto por la ventana mientras yo hablaba? A ver, vengan Ok, tenemos acá el video Todos comentan que es en el minuto 10, 17, ¿no? 17 A ver, pone play Si están ahí en el momento y se escucha un ruido de fondo que pasa algo A ver qué harían ustedes Porque no es tan fácil No es tan fácil como ustedes piensan De que escuchan un ruido de algo que se mueve y relámpa Se ve como algo blanco Chicos, vamos a poner el video en 0.25 Velocidad 0.25 para ver qué es Porque es tan rápido que no se llega a ver ¿Qué es eso? No, bueno Chicos, ahí pausamos el video No llegamos a ver qué es O sea, sabemos que es algo blanquito Y tienen como una forma de niño O sea, es rarísimo What the fuck O sea, no entiendo cómo Boom Tampoco se dio cuenta cuando lo está editando Porque yo no edité el video, obviamente Tiene como forma ¿Sabes que es como una bolota? Luego un palo y otra bola O sea, tengo dos bolas yo ¿Tiene algo que ver con eso? ¿De verdad? ¡No, mandé la verga! Hola, Picunicito ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te compraron eso? Es para mí, para mi amigo ¿Qué amigo? Kiko Por favor, te pido dejar en el brazo a la persona Picunicito, ¿qué haces? Kiko, este, se va a dormir el día de noche ¿Se va a dormir el día y vuelve de noche? Es que se veme todos los días ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Muy todavía Muy todavía Muy bien ¿Qué pasó, Picunicito? Lo hice así, Pacunicito ¿Tú hiciste así con los ojos? No ¿Vas a hacer una broma? No Ya, bromas no, Fátima Pero yo no he hecho nada Picunicito, ¿de qué estás hablando, Picunicito? Está como raro, ¿no? Kiko tiene miedo ¿Tiene miedo, Kiko? Sí ¿A qué le tiene miedo, Kiko? Porque le tiene miedo a la oscuridad ¿Tiene miedo a la oscuridad? Sí ¿Siempre le tiene miedo a la oscuridad? Tenta Picunicito, contanos ¿Cómo es tu relación? Bien, Fátima Bueno, no estoy haciendo yo nada Fátima, bromas ¿Qué pasa, Pacunicito? Métate, juro que no estoy haciendo nada Dale, Isis Picunicito, mirame Mirame a mí ¿Te estás llevando bien con Kiko o no? Escucho algo Si se ve todo bien Vamos a ir al panteón ¿Dónde miras, Picunicito? No entiendo nada ¿Qué le pasa? Vi que mucha gente comentaba en el video Que Picunicito En el minuto 14 Algo Se quedó viendo fijo Un punto Como hacia el closet Algo así Eso es lo que vi Nos comenté Te voy a pedir un favor Cuando tú veas algo raro Nos avisas No te quedes Ay, rayetito O sea, algo raro ¿Qué se siente que te diga raro? Raro Estuve hablando Con una persona encargada Del panteón Esto fue lo que arreglé Supuestamente hoy Íbamos a ir al panteón A filmar la presentación Y mostrarles cómo es el panteón Y ver la locación Y mañana ya ir a jugar El chico me dijo Que todo ok Perfecto Nos hace entrar Me dijo que ese panteón Es un poco peligroso de noche Y además es enorme O sea, es como una ciudad Básicamente Y entraron a nuestro abuelo Bueno, o sea Es que es fácil la mitad De nuestra familia Pero estaba en nuestro abuelo El que les contamos Hace un buen que Tony veía Y todo eso Está ahí enterrado El abuelo que falleció en Reforma Ese que atropellaron supuestamente No, no supuestamente Literalmente lo atropellaron Salió en el periódico Para los que no saben Esta historia se la contamos Hace un mes más o menos Cuando falleció el abuelo Piculín no había nacido Pero Iban caminando toda la familia Por Reforma Y Piculín dice Mirá Ahí está el abuelo Algo así dijo O sea, íbamos todos Y justo donde lo atropellaron Donde lo atropellaron Se volteó Mira, el abuelo chato Y todos pegamos un salto O sea, para empezar Él no sabía ni quién era el abuelo chato Nadie había hablado Era el abuelo chato Y mucho menos Le dijimos Ahí se murió el abuelo chato ¿Cómo puede funcionar eso? O sea, no lo entiendo Es un pueblo humano Porque soy Dios Que soy Dios Dios A Piculín también le pasó Cuando mi abuela falleció Dom todavía no había nacido Y cuando tenía que como Tres años Iba en el coche con mi mamá Y se volteó y dijo Mira, la abuela Piti O sea, que toda su familia Siempre vio como muertos O sea, todos los que me han contado Siempre han visto cosas raras Porque, lo insisto Igual nadie se puso a hablar Con las cenizas de mi abuela Yo me acuerdo mucho De esa vez Fue en el tiempo Que estaban las cocas Que tenían tu nombre Ajá Y teníamos así las cenizas Y al lado la coca de mi abuela Que decía así Marta Cuando estaba hablando El niño hablando así como si nada Ah, lo de la virgencita No, lo de mi abuela Sí, sí Estoy repartido No entiendo nada Me acaba de hablar El chico del panteón Y me acaba de confirmar Que podemos ir ahora O sea, son las 10 de la noche Imagínense eso Mis vecinos no saben nada todavía Ahora voy a comentar Estoy muy ansioso Tengo mucho miedo Pero bueno No importa O sea, imagínense Entrar un panteón A las 10 de la noche Nunca en mi vida Dice algo como eso Chicos Ustedes me acompañan Eso es lo bueno No voy solo Vamos Amigos Quiero agradecer A Jorge Ansaldo Chinos De Rules Porque fue el que me recomendó A una persona Para que podamos entrar Al panteón Así que Chinos Muchísimas gracias Ya vamos en camino Al panteón Qué locura O sea, no puedo creer Que estemos haciendo esto Son las 10 Miren Son las 10 y 12 de la noche El chico del panteón Está ahí En la puerta Esperándome Voy a entrar yo solo Nada más Hoy no pueden entrar todos Pero es básicamente Para mostrarles el lugar Y ver dónde vamos a jugar A la ouija Y todo eso Está interesante esto Sí Bastante Acá está mi papá De galletita y piculín Y está La tía de los niños No venimos solos Venimos acompañados Así que bueno Vamos para ahí Chicos Llegamos Llegamos Al panteón Vamos A entrar Ahora el chico Está hablando Para ver si podemos Entrar todos juntos Ojalá y sí Ojalá Ojalá que sí Ya nos aceptaron Podemos entrar todos Tenemos que esperar A que el chico Nos avise No doy el ok Y entramos todos de una Amigos Vamos en camino Miren Miren No puedo creerlo Qué tenebroso Que es este lugar Imagínate ver a un pato Parado por ahí O sea Miren La cantidad de tumbas Que hay Es como una ciudad De tumbas Literalmente Todo Todo lleno Amigos Amigos Estamos ya En el panteón Solamente no ven nada Pero déjenme mostrarles O sea Observen bien Lo que es esto Porque en cámara Se ve una cosa Y en persona Se ve otra Venga Miren esta puerta Lo que es No tengo miedo Ahora porque estoy Estoy con ustedes Pero o sea Es un pleno general De lo que es esto Qué locura Imagínense todavía Jugar a la Ouija Acá Va a ser una cosa Mañana De otro nivel Chicos Tienen que esperar Hasta la mañana Porque mañana Va a ser un gran día Va a estar de locos Vamos a llevar Más demonios A la cara Aparte del árbol Más amigos Parado Espero Si se cierre bien Esto del portal Venga Vamos a afinar Una tumba de cerca Miren O sea Vamos a ver De qué año es ese bar Nació en el 61 Y va a ser falleciendo En el 2014 Yo sé que siempre lo digo Pero lo digo de vuelta A mí me encantan Los temas paranormales Y sé que soy A veces el primero Que se asusta Pero eso no quita De que estoy emocionado Por todo esto Y me encanta mucho Esta serie Que se está armando Naturalmente Imagínense Traer a picolincitos No, no, no No lo digas Ni de broma Yo creo que vamos A dar una vuelta Por otro lugar Y vamos a ver Qué más encontramos Tenemos que ver El lugar De donde es buena la Ouija Eso es lo más importante De este video Vámonos al auto A dar una vuelta Porque vamos a ir A otro lugar Según el chico Lo que nos dijo Se le siente La energía muy pesada Acá Les juro Se siente muy feo Pero bueno Vamos Chicos Vamos a entrar A una sección Más perturbante Del panteón Miren la entrada Como es Miren hacia adentro Lo que debe ser Es una locura Vamos Chicos Miren lo que es esto Nos van a llevar A un lugar Donde supuestamente Meten a los huesos Cuando el cuerpo Ya cumple Su tiempo necesario En la fosa Miren lo que es Este lugar Wow Que locura Ahí es como Un olor feo ¿No? Se siente Wow Wow Que locura Esa es la tumba principal Que grande Esto que es Un columbario Esto es un columbario Que dejen de mostrarles Hay un murciélago acá adentro A ver Hay un murciélago Le juro Que acabo de escuchar Un ruido Como si fuera Un pedazo de piedra De una tumba Que se movió Obviamente Obviamente No lo puede captar Pero les juro Que esta zona Es la más heavy La más tétrica De todo el panteón Wow Te juro Que veo como O sea No sé si es Imaginación mía Pero veo como Como Sombras blancas Que pasan Y viene De ahí De ahí viene todo Chicos Vamos de salida De este lugar Que es la parte más heavy De todo el panteón Nos vamos al auto Y vamos a ver Que hacemos Chicos Esperen Antes de irnos He decidido Que vamos a jugar A la Ouija Mañana Acá Creo que Este puede ser Un buen lugar O un poquito más allá Al lado de una tumba O sea Cerca de tumbas Que se vea cool El lugar Y que podamos captar Algo cool Si Si se siente Muy fea La sensación Tienen que estar acá Para entenderme Yo creo Wow Como que uno está acá Y empieza a ilusión Ah Sí ¿Cómo es? Alucinar Alucinar Ves como Gente Ves personas Tipo Sombras O lo que sea O ojitos Mirándote Es rarísimo Yo creo que fue suficiente Escucharon un río ¿No? Sí Ya se lo escuché Bueno Yo creo que es momento de irnos Vámonos para el carajo Y mañana sí Apróntense Porque mañana va a ser una locura Ya vamos de salida Estamos saliendo del panteón En este momento Nos vamos a la casa De Jera Y ahí nos vemos Chicos Estamos de regreso Eh Wow Fue una gran experiencia Algo súper nuevo O sea Que ni que algo súper nuevo Pero yo creo que a la vez Algo súper tétrico El reto De este video Para que vayamos mañana Al panteón Es Tienen que dejar 300 mil likes En este video Y que 15 mil personas Se suscriban En menos de 24 horas A este canal Y mañana Tienen video en el panteón Y solamente van a ser Dos videos Se va a dividir en dos partes Voy a dejarles el canal En la descripción Para que se suscriban De ellos De ellos tres Que se llaman nosotros El canal se llama nosotros Y también el canal de Fatty Así que si quieren suscribirse Vayan al canal Y suscríbanse Y por último Dejarles los Instagram De los 5 Están también los links En la descripción Síganos ahí en Instagram Y denle like A las fotos que subimos Estoy contento Porque mañana va a ser Un gran pero gran día Y creo que ustedes Están contentos Bueno Tengo miedo Pero ya quiero jugar Ese morbo me está consumiendo Ese morbo Ese morbo Bueno amigos Nos vemos mañana Apróntense mañana Porque va a estar muy pesado Los quiero Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!